buen día buenas tardes mi queridos hermanos de mi canal de youtube mecánica rdjl maestro fellow aquí tengo una ford ex 2011 tiene problemas con el cilindro número 6 tiene un fallo a veces lo coge a veces se le va lo agarra entonces ya le hice la prueba la prueba necesaria para detectar el problema aquí tengo el escáner tiene un código mírenlo hay cilindro 6 detecta un fallo lo primero que yo hice fue con esto medir compresión la compresión está buena está en 150 después de 120 hay una compresión buena en gasolina entonces con estos aparaticos que es lo que yo tengo para medir pulsos de inyección de inyectores yo le puse ese plodo ahí te voy a decir el orden de ese tiro de este motor del 3.5 mire atrás usa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 este número 6 ese 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 medir compresión el coge está bueno porque cuando te quieren probar un coge para que no cambien ustedes lo mueven de posición ponen este aquí o este allí donde les sea más fácil y verán los resultados miren donde ella usa la computadora aquí esa es la computadora de esta guagua ellas sufren de computadora porque ya yo he cambiado de ella yo he cambiado como 4 o 5 y ese mismo problema hay que dar falla de cilindro entonces ya ya le habían cambiado un inyector le habían cambiado el coge entonces yo medí voltaje en coge y medí atrás en inyectores el inyector se le va el ground la tierra se le va a veces yo lo probé con esto yo lo probé con este se lo puse al inyector y a veces se le va entonces cuando mido con el tetel el ground se le está yendo quise hacer este video una para decirle los problemas de ella ella en broma mucha computadora daña mucha computadora y la otra es el orden del sentido la posición de los cilindros atrás es uno dos tres cuatro cinco seis ya ustedes saben esta es esta barca 2007 2011 creo que 2012 el motor de esta guagua es buena yo ayer tenía una aquí pegándole con el aire esta misma y ya lo que dan el problema eléctrico esta guaguita problema con la computadora muy bonita muy bonita muy bonito vehículo este económico y nada aquí estamos para servirles suscribanse a mi canal maestro fellow mecánica rdjl ya lo saben ya lo saben cilindro 6 a veces no necesariamente tiene que ser el 6 en cualquier otro cilindro ya cuando vayan a la computadora a veces se mudan para el 1 para el 2 para el 3 ellos se mudan los códigos para cualquier otro cilindro para que no los que no tienen conocimiento de ella es el mayor problema de ella la computadora como le digo los fallos se pueden mover para cualquier cilindro no tienen necesariamente en el 6 entonces próximo paso ordenar la computadora y hacerle su repetida programación para corregir fallas ya lo saben maestro fellow aquí mecánica rdjl apóyeme denle un like activen la campanita para que lleguen las notificaciones de mi video y así me ayudan a seguir creciendo y yo lo ayudo a ustedes con lo que ustedes puedan crean que se pueda beneficiar con lo que yo les estoy explicando ya lo saben cuando se presenten estos fallos lo primero que tienen que hacer medir compresión para que no cambie empiezan los locos medir compresión primero si la compresión está buena entonces se van a los al pulso de inyectores y después se van aquí a la el que no tiene el que no tiene el equipo para probarlo levantan los collos los trasladan de un sitio a otro y si el fallo no se cambia y sigue igual ya saben eso pero el próximo paso el primer paso es medir compresión y después pulso de inyectores los collos a veces ya dañan collos y ya también dañan collos pero en este caso no hay collos en este caso es problema de computadora por el 2011 motor 3.5 que tengan feliz reto del día ya lo saben activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y colaboren con mi causa mi causa es tener muchos suscriptores y gente que me den mucho like y hagan su comentario bueno o malo cualquier problema que tengan por ahí no importa el país que sea se lo he dicho déjenme su teléfono que yo lo llamo no importa el país que tengan pasen feliz reto del día que Dios me lo bendiga y buena tarde a todos gracias bye bye